Buenas noches, vamos a empezar el Ateneo del mes de julio. En primer término, doctora Marina Baglioni, ex residente del Churruca y actualmente fellow del Servicio de Multimagen del Hospital Italiano. Nos va a presentar una serie de cuatro casos. Bueno, buenas noches, como dijo el doctor, mi nombre es Baglioni Marina. Actualmente yo soy fellow de Multimagen en el Hospital Italiano, fui residente del Hospital Churruca y el objetivo de la presentación es mostrar imágenes características de cuatro casos clínicos que se agrupan bajo lo que denominamos en la presentación masas cardíacas derechas. En primer lugar, vamos a presentar un masculino de 64 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia. En mayo del 2017 tuvo un diagnóstico de tromboembolismo de pulmón que fue en la provincia de donde es oriundo, que es de Tucumán, con lo cual inicia la terapia anticoagulante y es derivado por evolucionar con dolor abdominal. El señor estaba muñido al ingreso de estudios complementarios en función de los hallazgos que presentaban los estudios de ingreso. Se realizó en primer lugar el ecocardiograma esofágico que vamos a mostrar a continuación. Y mostraré algunas imágenes y propondré la discusión. Esta imagen es cuatro cámaras vista transesofágico-medioesofágico. Llama la atención una estructura. En la cavidad auricular derecha. Algunas de estas imágenes, como ustedes verán, son móviles, que prolapsan hacia la cavidad ventricular derecha. Algunas adheridas al septum interauricular y al techo de la aurícula derecha y otras prolapsantes hacia la cavidad previamente mencionada. Desde la vista bicabo se puede observar esta misma imagen de bordes heterogéneos adherida a los planos del techo y al septum interauricular. Y en esta vista, con la utilización de Doppler color, se puede ver que en esta misma estructura genera aceleración del flujo, obstruyendo la venacaba inferior. No vascularizada. Si quieren podemos volver atrás como para aportar algunas opiniones del caso. No, en este caso no. No tenía un catéter. ¿Tiene una imagen? ¿Se le podrá dar movimiento? ¿Se le podrá dar movimiento? A través de tomografía, que fue el estudio que se utilizó para orientar más al diagnóstico. No, son las imágenes. Sí. ¿La vena cava inferior? No, la voy a mostrar a continuación. ¿La vena cava inferior? No, tenía una imagen. Ahí vamos. Él venía con estudios de ese dolor abdominal. Con lo cual, bueno, se realiza una tomografía. Él ya, de hecho, venía muñido de esta tomografía en tiempo arterial para la estratificación. Bueno, en esta imagen lo que se puede observar es un defecto de relleno a nivel de la aurícula derecha, cuya extensión de esa imagen es ese avena cava inferior, que compromete incluso a nivel del pedículo renal, en donde distorsiona la misma y se ve una imagen a nivel renal de características heterogéneas e incluso, bueno, el defecto de relleno a nivel de esa vena cava inferior, compatible con lo que todos podemos suponer, un trombo de la vena cava inferior que, digamos, invade aurícula derecha. Ese fue el diagnóstico finalmente, un tumor renal con invasión local y hacia vena cava inferior, con lo cual se propuso su resolución quirúrgica, se le hizo una nefrectomía derecha, trombectomía y disección de esa avena cava inferior. El siguiente caso corresponde a un masculino de 62 años de edad con antecedentes también de diabetes e hipertensión arterial, con antecedentes de una angioplastia previa en contexto de un síndrome coronario agudo y también fue derivado desde la provincia de Chaco con diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico que el señor ya venía realizando tratamiento quimio, terápico y radioterápico. En este caso también él venía con una batería de estudios del lugar de origen y ya del diagnóstico el cual presentaba y dentro de las imágenes más representativas que encontramos para citar a este caso se ve una vista a cuatro cámaras transtorácico, donde no sé si alguien de los presentes quiere aportar algún detalle. Lo que se ve es una masa en cavidad auricular derecha que está adherida al techo y esa es la pared libre de la aurícula derecha, no vascularizada también. El resto de las cavidades son de tamaño conservado, con función conservada, una calcificación a predominio del hemianicio posterior de la válvula mitral, pero bueno, se distingue esta imagen que ocupa parcialmente la aurícula derecha. En la cavidad ventricular izquierda también se deja ver la presencia de un catéter endocavitario que corresponde al catéter de la quimioterapia, que es un portacat y esta imagen, bueno, posiblemente esté vinculada a la presencia de ese catéter. Esta imagen es la misma vista y se proponen algunos diagnósticos diferenciales en función de esta vista. Este paciente, como se trataba de un paciente oncológico, también teníamos una imagen tomográfica, no sólo para la definición de esta estructura visible por cuatro cámaras, sino que también para su estratificación de su tumor primario, que era un adenocarcinoma gástrico, perdón. Y en esta tomografía lo que sí se puede observar es un defecto de relleno también en la aurícula derecha. No se ve muy bien por la resolución del proyector, pero donde señala la flecha se encuentra la imagen del catéter de su portacat y el diagnóstico final fue un trombo endocavitario vinculado al catéter y lo que se decidió es la anticoagulación y seguimiento y resolución de su proceso oncológico primario. Como tercer caso, y ante último, se trata de un paciente de 65 años, tenía antecedentes y factores de riesgo coronarios, era hipotiroidio y tenía enfermedad arterial periférica con implante de stents en ambas ilíacas y a diferencia de los anteriores, mi señor venía en carácter de... para realizar estudios ambulatorios y de control. Y lo que... la imagen más representativa para vincular a este caso está en frente de ustedes, es una... es un cuatro cámaras vista apical si... insisto, si alguno quiere aproximar alguna interpretación lo que llama la atención es un engrosamiento del septum interauricular una masa en esa región, ¿no? que incluso se extiende hacia el techo de la aurícula derecha que ocupa parcialmente la aurícula derecha compromete el septum interauricular y el techo la función... el resto de las cavidades tienen tamaño conservado y la función tanto sistólica del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho está conservada a través de una vista subsifoidea se puede apreciar la misma imagen que... habría también que rescatar la presencia y el compromiso del techo de la aurícula derecha en este caso también bueno, se proponen diagnósticos diferenciales y... y la interpretación a este paciente se le hizo una resonancia magnética y esto es lo más un aumento del septum interauricular de aproximadamente 25 milímetros a expensas de contenido graso lo ven hiperintenso en la señal de T1 no tengo marcador pero en la señal de T1 se anulan en las imágenes de T2 incluso con su presión grasa de densidad homogénea similar a lo que vendría a ser el tejido adiposo y si ustedes ven con detenimiento la primera imagen respeta la fosa oval ahí la venencine y compromete el techo de la aurícula derecha su diagnóstico fue una infiltración lipomatosa del septum interauricular y se propuso en este caso seguimiento del paciente como finalmente nuestro último caso se trata de un señor también de 68 años de edad es un paciente diabético hipertenso también con factores de riesgo y como el anterior el señor consulta para estudios de control y seguimiento estratificación de riesgo cardiovascular y posterior a la realización de estudios de screening y en función de los hallazgos obtenidos les presento el ecocardiograma transesofágico donde lo que se observa es una imagen móvil pediculada adherida al septum interventricular en cavidad ventricular derecha se ve tanto en eje corto cuatro cámaras que respeta su movilidad propia y se encuentra pediculada y adherida al septum si alguno quiere aportar más las imágenes si un poco lo que no es la localización más frecuente por eso es con lo cual bueno la pregunta es si se le haría algún estudio complementario para certificar su diagnóstico o aproximar de que se trata esa imagen si le hice una resonancia donde si se ven que son imágenes isointensas en T1 hiperintensas en T2 y con realce con gadolinio con realce tardío a través de la infusión de gadolinio con lo cual la imagen patognomónica de un fibroelastoma también se decide su intervención quirúrgica a través de una auriculotomía derecha accediendo al tumor gelatinoso y certificando su diagnóstico entonces el objetivo de la presentación fue presentar cuatro casos de masas cardíacas derechas de localización quizá poco frecuente y de entidades no tan frecuentes en cuanto a su prevalencia para permitir el diagnóstico diferencial bueno buenas noches una vez más quería ver si me podían ayudar a ver e interpretar este paciente es un paciente de 58 años antecedente de HIV positivo en tratamiento con efavirenz en tricitabina y tenofovir glaucoma operado sin tratamiento farmacológico con severo deterioro de la agudeza visual y que consulta porque dos meses antes la consulta empieza con disnea progresiva que al momento de la consulta estaba realmente en un cuadro de disnea clase funcional 3 no el paciente el único seguimiento que tenía era por parte del grupo de HIV que lo seguía desde hace 10 años no tenía reportes de patología cardiovascular no tenía antecedente de hipertensión arterial tenía un seguimiento bastante cercano por ese grupo que eran clínicos y infectólogos y nunca se había reportado patología cardiovascular hasta el momento y la instalación del cuadro no fue brusca sino progresiva en el lapso de dos meses este es el primer electro no sé si alguien quiere hacer una emitir una opinión al respecto llamada atención el paciente tenía electros previos aparentemente no sé que no se había evaluado pero bueno de cualquier forma nunca se le había referido patología cardiovascular llaman atención los signos de hipertrofia así como a ver si tenemos las alternaciones de repolarización en el contexto de un paciente sintomático por disney lamentablemente esta primera consulta no pude rescatar cuatro cámaras pero este es el primer eco que se le realiza donde llama la atención la hipertrofia septal la función sistórica conservada y donde constatamos una hipertensión pulmonar de rango los 70 80 milímetros de mercurio bueno función cavidad derecha normal es función contractil del BD conservado función sistólica del ventrículo izquierdo conservada dilatación del ventrículo izquierda tenía insuficiencia aórtica leve moderada bueno esta es la eyección pulmonar concordante con hipertensión pulmonar detectada insuficiencia tricuspidia y este era el flujo donde realmente costaba mucho detectar la onda A con una onda E con desaceleración rápida y con una con una E prima que daba 10 no era nada muy significativo pero la impresión es que el paciente tenía algún componente de falla diastólica de cualquier forma lo más relevante de este cuadro era por un lado la clínica y los hallazgos de hipertensión pulmonar en el eco quiero ver si bueno cuál sería la primera interpretación de este paciente y cuál la conducta ulterior si alguien quiere hacer algún aporte en un paciente HIV antes de tener la opción del tratamiento con múltiples drogas la complicación más frecuente de estos pacientes era primero la pericarditis y el alto porcentaje y algún grado de miocarditis asociada a esta entidad independientemente de esto el paciente también puede presentar hipertensión pulmonar sobre todo la hipertensión pulmonar del grupo 5 lo que se llama la tensión para esa infección conservada con esa hipertrofia el grado entre comillas de difunción diastólica que tiene yo creo que me parece que la hipertensión pulmonar va por un lado y me parece que el compromiso ventricular izquierdo va por el otro lo que no puedo explicar es esa hipertrofia predominio aceptal si realmente no tiene un proceso miocardítico agudo no tiene una enfermedad infiltrativa asociada a la HIV digamos la otra posibilidad que tenga la casualidad de tener una miocardepatía hipertrófica de base pero tanta difunción diastólica la verdad que es como que le sobra me parece que la hipertensión pulmonar juega un rol quizás independiente o que debe ser una causa mixta izquierda más hipertensión pulmonar propia del HIV la verdad que me gustaría tener más información de la función diastólica del Doppler y ver si podemos más información que esta no tengo tengo si traté de lograr mejores imágenes con otro equipo la hipertrofia realmente parecía o sea una hipertrofia moderada del septum le llegué a medir 19 milímetros no, no tenía gradiente tenía una insuficiencia aórtica lea moderada y las velocidades aórticas eran normales no, no, no. Voy a ver si puedes activar el lado izquierdo. Bueno, ante estos hallazgos, este es un paciente que lamentablemente no tiene ningún tipo de cobertura médica ni medios económicos. Me puse en contacto con un hospital público, con la gente de hipertensión pulmonar de ese centro, porque por un lado me llama mucho la atención el tema de la hipertensión pulmonar y la disnea, que tenía disnea clase funcional 3. En el momento del primer examen estaba hipertenso con 170, 90 de sistólica, pero no tenía ningún antecedente previo de hipertensión y tenía controles médicos periódicos. Por lo cual decidimos, no se internó en forma inmediata, sino a las 48 horas, con la idea de hacer un cateterismo izquierdo y derecho. Y por otro lado tenía alteraciones en electrocardiograma en un paciente de HIV con 10 años de evolución. La posibilidad de tener enfermedad coronaria es alta. Fundamentalmente, bueno, los pacientes un poco en función del proceso inflamatorio del virus, pero también por los tratamientos antirretrovirales, tienen una dislipemia que normalmente acelera los procesos de enfermedad coronaria. Por lo cual, bueno, se planteó hacer un cateterismo izquierdo y derecho, para lo cual fue internado en un hospital público. Se internó más o menos 72 horas después de la primera consulta. No jerarquizaron, me olvidé de decir un detalle, este paciente refería en los últimos 4 años 3 o 4 episodios sincopales. Y por interrogatorio parecían cuadros vasovagales. Pero en el contexto de esta hipertrofia, a mí también me generaba alguna duda, no sé si no tenía un componente de miocardiopatía hipertrófica, pero tampoco fue... Es un paciente de difícil trato, no se entendió muy bien con la gente de este hospital de estudio internado, y se fue de alta voluntaria sin haber realizado el cateterismo. Aparentemente le dijeron que la hipertensión pulmonar, de la cual yo no tenía ninguna duda, porque el registro del flujo de grama de la insuficiencia tricuspida era claro. Bueno, al momento del estudio que le hicieron ellos no era tan importante, y se fue de alta al domicilio. El paciente en el término de un mes mejoró, francamente, desde el punto de vista de la sintomatología. Lo puse en contacto con otro grupo de hipertensión pulmonar en otro centro, y en el primer contacto había sido en noviembre, fines de noviembre, y el primero, el 2 de enero de 2017, se realiza un cateterismo derecho, donde se constata una presión sistólica pulmonar de 13 milímetros de mercurio, y que tenían las coronarias, que es la única lesión significativa, una lesión del 60% de la circunfleja, que no fue tratada, y quedó pendiente el eventual tratamiento, una prueba funcional para ver la significación de este estudio, de este hallazgo. De cualquier forma, al paciente no lo vi por el término de 3 meses. Esto para mostrarles que coincidentemente había mejorado el tema, o sea, no solo la clínica, los hallazgos en el cateterismo, sino que también por eco, la presión pulmonar había descendido en forma significativa. El único tratamiento instituido fue el enalapril, que progresivamente yo tuve que sacar, porque el paciente se hipotensó significativamente, así que quedó sin tratamiento farmacológico, salvo aspirina, y su tratamiento antirretroviral. No usaba medicación para el glaucoma. Y me consulta en abril de 2017 por dos episodios sincopales. Este es el electro de esa consulta. Parecían bien vasovagales, uno parecía un síncope adiccional. Y le pido, bueno, le coloco un holter en ese momento. Y me encuentro con esto. Una media de 38 relativos por minuto, con un mínimo de 19, pero 1.095 pausas mayores a 2.500 milisegundos. Con lo cual, bueno, le digo que se tiene que internar urgente. Lo pongo en contacto con un servicio de electrofisiología de un hospital público también, pero no tiene ningún tipo de recursos. Y, bueno, se puso en marcha el tema del marcapaso. Por supuesto, no se internó, se está manejando todo, se está manejando porque todavía no está implantado el marcapasos. Esto es de abril. Y me llama el otro día que está nuevamente con Dinea. Y ahora sí, está muy asténico y con mareos. Este es el electro. Y nuevamente está con hipertensión pulmonar. El equipo que lo está evaluando por hipertensión pulmonar le había pedido una resonancia cardíaca para interpretar un poco estos ajos de hipertensión pulmonar, interpretar esa hipertrofia. La resonancia también está en vías de trámite y probablemente esperamos que se pueda hacer antes de que se implante el marcapasos. Porque no le van a poner un marcapasos razonable. Lo que pasa es que en la primera instancia, en la de noviembre, diciembre del 2016, no estaba con esta bradicardia. Estaba bradicárdico, pero no con 40 y pico, que es la segunda consulta, ni con estos 20 y pico de la última consulta. Sí, sí, el Holter es ese que le hago en el medio. No, no, la primera consulta es por Disneya, Disneya progresiva en dos meses y en los últimos cuatro años él había tenido episodios sincopales. En la primera instancia, si bien mi miedo era otro, que estos fueron eventos arríndicos vinculados a hipertrofia o vinculados a isquemia porque tenía un electro que sugería isquemia, en ese momento, bueno, lo encargué por eso, lo mandé a internar para estudios de su hipertensión pulmonar y ver qué pasaba, qué era ese ventrículo izquierdo. Llamativamente después mejora. Lo único que me dio en esto fue en el april, que eso lo tuve que discontinuar por hipotensión. Y después desarrolla ya más claramente el tema de bradicardia y bradiarritmia severa. Todavía con presiones pulmonares bajas y ahora él vuelve a tener, en el medio de esto, esperando el marcapasos, vuelve a sentir la Disneya que tuvo como primer síntoma. Yo creo que cierta... Creo que la primera opción es ponerle el marcapasso una vez por todas porque si no, no nos va a dar tiempo a nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que está descrito en HIV es más que todo en una disautonomía, particularmente taquicardia, y la incidencia de miocarditis es muy alta, pero la miocarditis con expresión clínica, desde que se empezaron las terapias antirretrovirales altamente activas, como se llama, la manifestación clínica es muy baja. O sea, si uno la busca con resonancia, encuentra elementos de miocarditis, pero rara vez tiene manifestación clínica. Este paciente, por el contrario, está hipertrófico, con buena función sistólica, parece ser una falla fundamentalmente diastólica. El grupo que lo está evaluando de hipertensión pulmonar, bueno, la postura de ellos es que básicamente este tipo de hipertensión pulmonar que retrograda y que vuelve a aparecer, está más asociado a fallas, a episodios de difunción diastólica. Bueno, y en el medio, este cuadro de bradiarritmia que se va grabando, y que bueno, esperemos que se pueda poner marcapasos prontamente, y si se puede hacer una resonancia antes, mejor. Después va a ser prácticamente imposible. Es muy difícil de manejarlo, además, porque realmente... ¿Troponida tiene, por lo menos? No, yo no, en real, los estudios que le puedo hacer son los... O sea, los que yo le puedo hacer, que están a mi alcance, se los hago yo gratuitamente, y además el resto depende, ni siquiera puede hacer una radiografía de tórax, porque no depende de mí, no lo puedo mandar a hacerse estudios. Simplemente lo derivo y lo pongo en contacto con la gente que puede hacerle las cosas. Primero, el hospital no trajo nada, porque él se fue de alta voluntaria, ni siquiera la placa de tórax pude ver. Y ahora estoy viendo a ver si se puede hacer la resonancia antes de que se ponga el marcapasos. Porque el marcapasos va a solucionar el tema rítmico, pero no sé si le voy a solucionar el tema de la hipertensión pulmonar o el tema miocárdico. Que tampoco sé si, aunque tenga un diagnóstico, se va a poder solucionar. Bueno, después les cuento. El único Holter es el que le puse yo, y es ese Holter con esa frecuencia promedio de 20 y pico, en el 38 promedio, es el único registro de Holter. Después se le pidió el marcapasos, y yo me puse en contacto con la persona que empezó a manejar el tema, pero no sé que le hayan hecho más Holter ni otros registros. Con eso creo que era suficiente como para indicación de marcapasos, y no creo que le hayan pedido otro Holter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!